Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Arriba Cabrales, Arriba Cabrales Significa buen café Nuestra trayectoria se mide por la cantidad de mañanas, tardes y noches que compartimos junto a vos y tu familia La Serenísima, 80 años, brindándole la mejor calidad a todas las familias argentinas Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Ya nos ponemos una vez más en contacto Lita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, lindo día, hace calorcito Estamos bárbaros Y bueno, quería empezar como siempre empiezo los jueves Los miércoles, perdón Jesús, queremos tener la mirada de tu madre para renovar la esperanza Que Dios nos ayude a este hermoso, maravilloso país y a todos los ciudadanos ¿Cómo no? Café Cabrales lo espera con café y delicateses Con vida en gratis, café de filtro Venta al público de Café Cabrales en Arenales 1558 Arenales 1558 Recoleta Frente a la Plaza Vicente López Café Cabrales significa buen café, Lita Muy bien, es cierto Siempre muchos saludos le mandamos a los chicos de Cabrales Cómo no Y también llegó el momento de Fravega Nuestros amigos de Fravega nos acercan una oferta que no te podés perder Secador de cabello Philips 2100 watts de potencia Función Ion, Función Turbo Llévalo por solo 199 pesos O en 6 cuotas sin interés De 33,20 Siempre con tarjetas de crédito Porque en Fravega Disfruta el precio que buscas Pasá por tu sucursal Fravega más cercana O llamá al Centro de Venta Telefónica 4789 5555 4789 5555 Fravega cumple 99 años Y lo festeja con vos, Fravega Rumbo al Centenario Consultá tarjetas y condiciones En todas las sucursales de Fravega Y Lita, vamos a jugar con nuestra audiencia Tenemos una consigna también para los que quieran opinar Es cierto Los teléfonos Allí están Teresita y Marta 5272 5272, va bien 2247 O 5272 2248 5272 2247 5272 2248 Atención Preguntamos Para que nuestra audiencia Opine Como siempre A micrófono abierto ¿Qué opinan del aumento de precios? Y atención Porque acá tenemos una maestra ¿Qué deberíamos hacer los ciudadanos Ante el 21% de IVA en los alimentos básicos Lita? Sí ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Protestar Lo único que nos queda Porque Les cuento Yo con el asunto de presidencia mundial de las amas de casa Recorrí muchos países Y en todos los países que iba Siempre iba al supermercado y preguntaba cuánto estaba el IVA Para los productos de primera necesidad de la canasta familiar Y uno el 6 Otro el 4 Otro el 3 Otro país el 5 Y así Ni uno tenía el 21 Yo digo Nos deben ver la cara Porque no puede ser Nosotros no protestamos No decimos nada Dale con el 21 En los productos no puede ser De la canasta familiar Es una barbaridad Vamos a protestar Bueno ¿Qué opina nuestra gente? Entonces al 5272 2247 O 5272 2248 Por el solo hecho de llamar Participan por el sorteo de lindos premios Tenemos café cabrales con todas las variedades Para regalar a todos nuestros amigos Que están escuchándonos en contacto Agradecemos especialmente a Teresita García de Menuti En la producción comercial y también en los teléfonos A Marta Catalano Y a Lucho Bagó en la operación técnica Y en la puesta en el aire Y Lita yo quería En responsabilidad ciudadana Que me cuente un poco de su experiencia Que ha viajado por el mundo Como lo decía cuando estuvo en Estados Unidos El tema de la educación Por ejemplo ¿Qué pasa en Estados Unidos? Uno tira un papel Sí ¿Y qué pasa? Nos pasó a nosotros Lo puedo decir A ver cuéntelo Iba yo con otra señora Y teníamos un paquetito de pastilla Entonces abrimos El papelito de la pastilla ¿Qué sé yo? Yo no los tiré Me los puse en el bolsillo Pero la otra señora lo tiró Y vino una señora Me toca el hombro Y dice Señora Nosotros pagamos impuestos Para mantener limpia la ciudad Por favor Recoja el papelito Un papelón Pasamos una vergüenza No sabíamos dónde meternos Acá te tiran No el papelito Te tiran el paquete La botella Yo la vez pasada Un coche Último modelo Querida Termina con la Coca-Cola Que tomó Y lo tiró por el vidrio Y yo estaba por ahí Mira te juro Yo digo Pero estamos todos locos Acá Acá nadie cumple la ley No sabemos los argentinos Que es ley Yo un día le voy a traer Lo que quiere decir ley Hay que cumplir la ley Empezando desde arriba Para abajo De arriba sobre todo Muy bien Para tenerlo en cuenta Nuestros teléfonos 5272-2247 5272-2248 Estamos jugando Con interesantes premios Para todos Los que se comuniquen Vamos Lita ya A compartir El clásico encuentro De La Sonoteca Del Aire Por Radio del Pueblo AM750 Y AM830 Ahora En contacto Señal internacional Leandro Gasco Abre La Sonoteca Del Aire Que hay Una fusión De distinción